Finlandia camina hacia el ingreso en la Alianza Atlántica al encontrar un consenso entre sus autoridades y al considerar que su pertenencia a la OTAN, de la que es país asociado pero no miembro, fortalecería la seguridad del país y a su vez reforzaría a la alianza militar. Tanto el presidente de Finlandia como la primera ministra han adoptado este jueves la histórica decisión de apoyar la adhesión a la OTAN y romper así con más de ocho décadas de no alineamiento. El presidente Saolin Inisto señaló este miércoles que Finlandia y Suecia, país que también debate la posible entrada en la OTAN, han sido neutrales durante mucho tiempo por decisión propia, pero ahora esa neutralidad se ha convertido en una exigencia del Kremlin, lo que supone un cambio radical. Por su parte, Rusia afirmó este jueves que el ingreso de Finlandia en la OTAN será una amenaza y no hace más estable ni más seguro el continente europeo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, explicó que una vez que Finlandia entre en la OTAN, Rusia analizará la situación para elaborar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. El ingreso de Finlandia en la OTAN cuenta actualmente con un amplio apoyo popular, ya que según los últimos sondeos, entre el 73 y el 76% de los encuestados es favorable a entrar en la alianza.